¡Escúchala! 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Famoso! ¡Escúchala! arriba. Música La chiquita Pá, el famoso Chú, la pequeña Izzy, toda mi banda, toda mi banda, la banda motivada, la banda alucinada, la banda motivada, la banda alucinada. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Me chingona la rolota! ¡Todos los perros de Pozla! ¡Llobancito Xocha! ¡Llóquina en Nueva York! ¡Allá nos vemos! ¡Bien! ¡Mi compadre, emigrante latino! ¡Sal, bonitos! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ahora sí que sueles! ¡Oye, qué sabor! ¡Una hueva para ti! ¡Todos los gacacacas, versotes, sus padrotes! ¡Mini, Catrina, Javi! ¡Grevo, Javal, Shari, Yori, Niva! ¡Todos los bandidos de madrosos, gran familia! ¡Tóquenle, que toquenle, que toquenle, que toquenle, que toquenle! ¡San Miguel Ayala! ¡El Jerry Coco Carlos Machos! ¡El Trenel Larry, Gasper Crack! ¡El Rino, mi canalito, el Quibra, ya en el cielo! ¡Para sonido talibán! ¡Y la gente de Fandache colombiano! ¡Fuera de! ¡Fuera de! ¡Uno, dos y tres! ¡Comelique es grande! ¡Singuno! ¡Sieven mamacitas de sabor! ¡El y Nena, la hermosa Alainia! ¡Uno, dos y tres! ¡Y un, dos, tres! ¡Malditos desmadrosos! ¡Otra vez! ¡Pro familia San Miguel Ayala! ¡Esos Gasper Sotes! ¡Coyula! ¡La Trinidad de Pango, Crazy Homies, Santa Lucía! ¡Malditos Gasper, sus veros padrotes! ¡Viene! ¡Sonido famoso! ¡Excelente! ¡Viene el sonido talibán! ¡Rey Montillano! Cumbia, 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 estos perros en el poste Sale, 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 eso es para los chamacos Hoy en día para los jóvenes, con todo respeto, esto se lo dejo a mi hijo Yo ya, para lo mío, ahí está Lo mío, lo mío, otro perro Échale, mijo, todo tuyo mi rey, para ti, talibán Este es el futuro, vámonos Esto es perros en el poste Ándale, esto es cumbia, 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 cumbia Ándale así que suene Y que suene Al grito de guerra Siempre te apoyaremos, sonido talibán Las bandas sonideras, te vienen a soportar La talibán no guía Viene ya a gritar Huepa, huepa, ahora Y que suene Un cartelito ¡Da! Ahí fue Toda la gran familia mexicana Un rojo y unita La bella Le echamos Toda la gran familia mexicana Ahora Y que suene Somos y seremos Toda la gran familia mexicana Estos Estos Destos Estos 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 El postre, los atraimantes y los abandos Se le pareció el fin, el color, este chapacón Toda la familia mexicana, la gente Bebe TV, la presente Aquí están perros, llegaron desde Australia Los perros, los de Tlaxcala Aquí parones, los de Tlaxcala Aquí parones, los de Tlaxcala Aquí parones, los de Tlaxcala Popeye Email Pompeye PC Flex Lava Get involved in this music No, it's been Kickام ¡H coslo es, Bi pin! ¡Escuchen gritos de guerra! Todas la batera con las manos de Ted Hayca Están perros, que creen que pasan en los perros, a dos de clase Pura gran familia, pura gran familia, pura gran familia Pura gran familia mexicana, pero ya va a tocar con las manos Tiene el aire que suene, que suene Con sonido famoso, alimar, ritmo brillando Toda la banda, toda la bandera, con las manos arriba Fuerza, fuerza, cara Inalcanzable, asesor de sus padres de coñula Que se motive la paz, San Miguel Ayala Barrio alto, maldita del canto Pura gran familia, pura mexicana, pura mexicana Tiene el coro, tiene el calor, el rino Tiene el macho, el poder Tiene el capo, se olvida Tiene el talín, maldito de madroso Toda la banda, toda la banda Venga rey latino ¿Dónde está rey latino? Que se venga Pero que se esp лай At su pedacito es un sonido Se os atraya el mantín Vamos aakiindo hacia Colombia Funny Venga famoso, no se llegue rey latino Por el rey latino, vente Este era Perfecto Cu tutu Cu cucu Cu cu cucu Más perros looking Espero que se escuchen Tiene mi espalda, tienes una alegría Panожza poderosa Ciento de por vida Tiene mi espalda, tienes una alegría Camila poderosa, siempre de por vida Pura potajeo, puro potajeo, puro potajeo ¿Ya se va? La bella le pido su perdón Sacudirle su bendición Para mi barrio, niño, loco de corazón Tiene el pipí Granito, chaco, el dangle, sí, señor Vente, rey latino Abrazo, abrazo Como dice ¡Ay, güey! Siempre con el grito de guerra Esta noche Siempre con famoso Gasper, Gasper, Gasper Gasper Sot es ese Sus padrotes Ese Miller Ese Katrina Xavi En Grego En Javas En Erra Ese Giorgia Para el Diva ¡Ahí juez! ¡Al grito de guerra! ¡Del chelo que hay un granizo! ¡En la tierra se deshizo! ¡Malditos desmadrosos! ¡Los mejores que Dios hizo! ¡Una! ¡Granfa! ¡Granfa! ¡Gran familia ese!